Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo voy a mostrarte cómo quedó ya la tercer propuesta de diseño para tu proyecto de casa en un terreno de 8 metros por 12 metros de fondo vamos a ir viendo paso a paso la planta baja planta alta y la planta de azotea comenzamos primero que nada con la planta baja vamos a hacer el recorrido y después le vamos a colocar las cotas para que veas las medidas de cada uno de los espacios entonces comenzamos vamos a ver primero que nada la planta baja y fíjate tenemos aquí planta baja aquí ya la tengo lista para que hagamos el recorrido aquí está la calle este es el acceso peatonal el acceso vehicular aquí para dos autos jardín y jardín en el otro lado aquí tenemos un gran cancel para el área de recepción donde está bueno la sala el comedor y esta cocina que también se convierte en parte de los elementos de recepción aquí está tu cocina integral entonces aquí al ingresar pasamos podemos pasar hacia la escalera que sube a la segunda planta donde están las recámaras y bueno como te podrás dar cuenta también aquí abajo hay un espacio que queda vacío abajo de la escalera donde colocamos también el WC y un lavabo esto es bueno para las visitas y para que tengas aquí un sanitario en el área de recepción entonces subimos y vamos a ir hacia la planta alta obviamente esto está bien apegado a tu idea lo único que hice fue meterle los espacios más adecuados y con las medidas que te van a funcionar entonces vamos subiendo aquí la escalera aquí hay un descanso y llegamos a esta área donde propones el área de tu sala una sala de TV y puede ser hasta alcoba entonces aquí está en este lado la tele te cambié un poco la forma del acomodo de los muebles y bueno aquí tenemos una ventana otra ventana hacia hacia afuera hacia la calle y aquí tenemos un espacio que nos queda vacío por eso podemos colocar ventana aquí también tu salida hacia el balcón que tenemos aquí y al llegar acá también podemos ingresar primeramente a la recámara que aquí está vamos a iluminar y ventilar por aquí con un domo este es su closet y aquí está el closet también de esta recámara iluminamos y ventilamos por arriba y aquí está esta es la cama principal no entonces uno dos recámaras área de sala de TV y alcoba y aquí entramos a este baño que comparten estas dos recámaras que sería tina regadera lavabo y un WC independiente porque le estamos poniendo aquí su puerta no su puertita y entonces de aquí también tú puedes seguir subiendo hacia la lavandería sube las escaleras y en un momento más vamos a ver arriba la lavandería que está aquí en la azotea como te podrás dar cuenta seguimos subiendo y llegamos a este espacio ya configurado bueno por la estructura que viene en en planta en la planta de abajo y tenemos aquí el lavadero un área de planchado lavadora y secadora entonces y este es el área donde va a maniobrar la persona que haga la limpieza aquí no y el lavado de las prendas entonces y aquí tenemos una salida hacia el área de tendido aquí como te podrás dar cuenta en la azotea se van a ver los tragaluces o domos que iluminan y tiran la las recámaras este recámara 1 y recámara 2 esta es azotea alcanzas a ver también el balcón que está aquí abajo por la azotea entonces vamos a colocarle a cada uno de los espacios las medidas correspondientes para esto bueno ya hice una copia aquí y vamos a vamos a ir midiendo cada uno de los espacios aquí bueno el acceso el acceso tiene 5 metros el acceso vehicular y el acceso peatonal tiene un metro voy a colocar esta medida que es 6 metros esto es el espacio útil para el automóvil y bueno aquí vamos a también a colocarle sus medidas a esta cocina que es 220 220 por 3 40 como te puedes dar cuenta y entonces tenemos un espacio útil para el comedor de 3 23 3 23 por 3 48 y además para la sala tenemos este espacio va a ser el que se utilice para la sala 3 18 por todo esto que nos da aquí 5 60 tenemos 5 60 y a ver que otro espacio nos falta de tal forma de que si tomamos esta medida completa porque es un espacio abierto bueno son 6.65 como puedes darte cuenta a ver donde lo pongo aquí lo voy a poner 6.65 de comedor y sala bien ahora la las las huellas de los escalones quedan de 90 en este sentido y obviamente en el desarrollo seguimos con 90 centímetros el baño el baño el baño queda de la siguiente medida consta abajo de las escaleras queda de 90 por 220 y aquí bueno su puerta no su puerta de 80 centímetros entonces ya tenemos las medidas de estos espacios planta baja vamos a medir la planta alta vamos a ver de cuánto quedó la recámara principal recámara principal de 3 25 por 4 65 como te puedes dar cuenta con todo y el closet ahora la otra recámara quedó de 3 25 3 25 por 4 65 bien y esta esta sala esta sala vamos vamos a tomarla desde aquí sala de tv de 6.45 por 3.25 este es el espacio de la sala ahora el baño completo vamos a darle las medidas vamos a colocarle las cotas tiene 2.20 por 4 metros 4 metros por 2.20 de tal forma que aquí el balcón o terracita nos queda de 230 por 2.20 tenemos un pequeño volado aquí vamos a colocarlo de punto 60 aquí tenemos un vano de 90 centímetros y también de en esta parte queda un vano de 90 centímetros perfecto ya tenemos estas medidas entonces y vamos a ver de cuánto nos quedó ahora la el cuarto de lavado y planchado aquí arriba tiene 1.70 1.70 por 4.50 como puedes ver y bueno aquí el desarrollo de la escalera viene en un ancho de punto 90 no por todo lo largo que tenemos hasta aquí esa sería la forma como daríamos solución a la propuesta que tú tienes metiéndole las medidas correspondientes la ubicación de los muebles correspondientes los accesos circulaciones entonces así quedaría esta tercer propuesta para tu diseño voy a hacer otra propuesta más que va a ser un poco diferente pero para que la podamos ver y analizar y tengas opción de elegir y mejorar tu proyecto nos vemos hasta la próxima